Buenas supervivientes con Solega, aquí tienes un nuevo capítulo, recuerda que esto es un extracto, un resumen de lo que hemos jugado en Twitch Si quieres unirte a la partida, pues darle a los links, vete a Twitch, a las 9 suelen ser los directos, así que únete, también métete en el Discord porque vas a tener todo más a mano Y venga, vamos a ver qué ha pasado hoy, es que más neveras, tío, yo ya me estoy empezando a copiar, hay tantas neveras Tantas neveras, nos hagásemos y, pues, neveras, increíble Vamos a comer saco de tomates Voy a tirar la botella vacía al solo porque, la verdad que aquí vivimos un poquito guarretes Guau, ¿por qué hay latas de...? No me lo puedo creer Hay latas vacías y gaseosas y agua aquí metida en la nevera, ¿te lo puedes creer? Porque yo no me lo creo, y los pelos frescos fuera Sí, ahí, ahí, ahí Bienvenido, Juliáncito, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, yo canje unos puntos, ¿no? Sí, sí, ¿qué es lo que quieres? Venga Vení, vení Pero no puedes hacer que me muerdan, ¿eh? No, 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 es una pavada Vale, vale Mira, tenés que pasar todo el stream con esto ¿Con qué? Ah, mira Pues férate Yo me lo pongo Pero toma, te regalo esto Toma, toma Ven, toma, para que no se pierda, ven Generador tampoco tenemos, ¿no? Pues sí tenemos Tienes que ir en paños menores 24 horas del juego Pero bueno Pero bueno, ¿qué quieres que me haya en pelota? Pero las botas me las dejo, ¿no? Las botas sí me las dejo, ¿no? A ver Las botas y los guantes sí me las dejo, ¿no? Mira, estoy así ahora mismo ¿Está usted conforme? ¿Hurán? Ahí ¿Habrá alguna mochila por ahí que alguien no ocupe? No sé Yo tengo una de estas grandes Si quieres ahora buscamos A ver si encontramos una por ahí Venga, montate, Joan Creo que ya llevo todo petado aquí Solo parte inferior Ah, la parte de arriba me la puedo dejar Venga, vale La parte de arriba me la dejo Hola Bienvenido Hola, encantado Bienvenido Mira lo que me conseguí Mira lo que me conseguí Oh Sí, ¿qué te has conseguido? ¿Una gafa en sol? Sí Muy lindo Buen gorrito ese Bueno Me gusta, me gusta ¿Cómo se llama la ciudad esta? La que está tan peta Hostia, chaval Que me he comido la valla No se te ha apartado la valla Ahí, Giovanni, agárrate Que es muy borracho Ya tenemos el helado Ole A ver, un soplete Por favor, un soplete Una chita por ahí Aquí hay una sierra si necesitan Un casco obrero Más clavos ¿Gafa de protección? Vamos ahí Para que no me salpique la sangre de los ojos Hoy ya conseguí mochila Ya has conseguido, ¿no? Bien, bien Sí, ya Uh Hay una sandía metida aquí En la guantera Yo la tengo Porque no La quería partir Pero no ando cuchillo Tienes cuidado Respeto tus tomates Giovanni Respect Ay, la roba no se come Hostia Espérate que este camión Es buenísimo, ¿eh? 200 Cabe 200, tío Tendrá la llave ¿Tú eres ladrón? No Creo que este empleado me puse No he subido Lo de Pues este está buenísimo Y la comida esta está mala ya Saco de grábano No, soplete Soplete Dime que hay soplete, por favor Aquí hay una riñonera Una mochila Ropa militar Una caña de pescar Aparejos Sirve algo de eso Sí, todo lo que sea de pesca Llévatelo Lo metemos en el coche Inflador de neumático Voy a coger uno Porque yo creo que no tenemos Ah, dale Con otro vehículo En el momento Sí, sí Él aquí tiene una mochila La tuya es de senderismo La tuya es de senderismo Sí Y una riñonella La que me dio Pero es más grande Es la excursión La más grande Bueno, yo tengo una más grande Que la tuya, ¿eh? Tengo la mochila de militar Sí Sí, es más grande Esta es de las más grandes La que ando Sí, sí Llave de tubo Esta la tenemos nosotros Uy, no Por la llave de tubo Tengo que llevársela La llave de tubo Tengo que llevársela Esto debe estar bien Soplete Esto debe estar bien Ahí Soplete, soplete ¡Oh! ¡Soplete! ¡Soplete! Ya lo llevo, ya lo llevo ¿Qué más llevamos? Barras de metal Tubos Partidos de bolas No Alambre Chapas ¡Eco ya soplete! Pues ya está Lo tenemos Ya aquí lo llevo Aquí lo llevo ¿Tú llevas también? ¿Tú también tienes un soplete? Reparto a domicilio Sí, aquí me puso uno ¡Hostia! Pues yo consiguió otro Ah, pues habían dos No, no No lo cogió Aparecía como que lo había cogido Pero no lo cogió Dale tu coche azul A Perna ¿Vale? Y cógete El camión que hay En la entrada Al entrar en esta calle Hay una tiendecita Que nosotros la hemos desvalijado Y hay un camión allí Róbalo Y te lo llevas Porque puedes llevar 200 de pesos, tío Que lo agarre Que lo agarre Perna Yo no presto mi auto Bueno, pero tú Tú solo tienes que puentear Sí, sí, sí Dale, vení Vamos ¿Vale? Venga, vamos Vamos a poner Por las fracones Bueno, el camión Ahí hay una mochila De una buena, tío Hay un zombie Que tiene una mochila militar ¡Vala, qué montón son! Hay un zombie Que tiene una mochila militar Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Yo no puedo recargar la pistola Yo no puedo recargar la pistola Ay, que me he quedado sin... Ah, ya oí el helicóptero Ahí viene Claro Ahí viene Entrenada estamos Subiditos de... Mira, este tiene una mochila Aquí está el de la mochila ¿Aquí, aquí? Sí, aquí Y tiene esta máscara de antigada, ¿eh? Ojo Para cuando te tiras pedito Vamos a hacer una cosa, chavales Ya que estamos aquí Vamos a saltar lo de comida Que hay más para abajo Y nos llevamos lo que podamos Como tenemos dos camiones Y el remorque Hay un helicóptero Sí, sí Hay un helicóptero Pues ya casi Solo que éstas ya están casi por arruinarse Claro, es que... No cojas comida que no pongas fresca Si no pones fresca No la comas ¿Por qué no? No, no Casi todas Dice que ya está por arruinarse No, no Pues si no pones fresco No lo cojáis Hacedme cazo Pues tenemos comida suficiente ¿Para qué te quieres llevar algo Que no está fresco? Bueno, en el coche azul En el coche azul este de mierda Podemos meter cosas en los asientos Ey, que me bardea el auto Me bardea el auto Debajo de la rueda Vale, gracias A ver si me meto luego Venga, vale, vale Si no tienes ni moto aquí Es como el coche de los pica piedras Saca las patas Y le va dando al suelo Vetti ganó en equipo Con mucha historia Y tanto Fíjate cómo fue la cosa Tú sabes, Giovanni Que el Vetti ganó una liga en España Una liga española Y ganó la liga Y tal como ganó la liga Hubo una guerra civil española Y se llevaron tres años sin liga A raíz de eso Sí Hombre, no A raíz de eso no Pero... ¿Cazualidad? No lo creo Si entiendes Hola Loni, compañero Yo me he hecho un pity para mientras Hola Bueno, esperemos que el Vetti no vuelva a ser campeón O habrá otra guerra Y... Bueno, eso vale Hemos traído comida Pero yo no sé si hay neveras ya para tanta comida Esto es horroroso Hola Telleira Hola Solaris Mucho gusto Hola, buenas Las neveras están casi llenas Hay mucha comida Sí, sí Y falta un montón que vienen en el camión Y hay otro camión que viene en camino ¿Un coche con remonti? Pero lo importante es donde meterla Esto es siempre así, Lleida Así es toda la vida Más que todo lo fresco hay que guardar en neveras quizás Lo fresco está listo, está guardado todo en la nevera Aquí en este camión tenemos más Sí, mira Hay un montón Mira, tenemos 11 sacos de berenjena 8 de brócoli 9 de cebollas 18 de sandía Aquí hay una barbaridad Yo no sé qué vamos a hacer con tanta comida Esto es que horroroso Comerla Engordar Hacer lo mejor Yo os veo con hambre ¿Tenéis hambre? Qué barbaridad Pues sí Sí Vamos a comerte mi berenjena Que te la he dejado ahí Qué buen chiringuito este, ¿no? Claro que quieras ver más, ¿no? Fernan ¿Tú tienes... ¿Alguien tiene el rol de organizado? ¿Organizado? ¿O algo así? No ¿Querés que tengamos el rol de organizado? ¿Querés que tengamos el rol de organizado viendo nuestro piso? ¿Alguien tiene una escoba y un recogedor? No, no, escoba no Esto es horroroso, ¿eh? Oh, esto es horroroso Pero si no lo va a usar todavía Ah, vale, vale Hay que dejarlo para mientras Vale, vale Que no lo va a utilizar Vale, vale Eh, pues ya ni más nevera Y ahora la pregunta del millón Uy, aquí hay un zombie ¿Dónde vamos a meter todo? ¿Pero aquí hay un zombie? Sí, ese es el problema Sí, por los pelotudos que pitan, seguro Sí, claro Usted quería ver mi supercamión Joder, pobrecito Quería ver cómo revolucionaba yo ¿A quién le decís? Al zombie, al zombie Yo os digo una cosa Vamos a ir por estantería, entonces, ¿no? ¿Por quién? ¿Quién tenía carpintería? Mira, las estanterías estas ¿La puedes desmontar? Habría que tirar todo al suelo Pero se puede desmontar Si tú tienes carpintería alta No la vas a partir Mira, aquí En este lado Está puesto, eh Solari Ha estado desmontando Eh Vitrinas de estas, ¿vale? Entonces, cogeros la estantería Pesan 10 ¿Vale? Coger estantería Y nos las vamos llevando para allá Las estanterías Las hay de hierro Y de madera ¿Y no querés que traiga un auto Y las ponemos ahí? No, somos muchos Lo cogemos en un momento Y nos vamos yendo ¿Dónde quiere la habitación? Pues un cuadrado Un cuadrado grandecito Un cuadrado grandecito Solari Qué bonito Ahora esto lo podemos cerrar Así en plan Con todo estantería Y de metal en medio Y ya está De seguir Tenía un montón de latas De... A ver No, yo vacié la nevera Que está ahí Lo que pasa es que Hace falta metalistería Para coger esa A la nevera Sí La nevera no... Dejadnos cogerla No hay más estanterías ya Hay dos de hierro Así La podéis desmontar Esa no se rompe La de hierro no se rompe Esta la podéis desmontar Aunque no tengan habilidad ¿Quién viene por ahí? ¡Oh! Un compañero nuevo ¡Ah, no, no! A Etherman, ¿no? ¿A Etherman? Yo ando hasta allá Con un hueso quebrado Es de Loni ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Uh, pobrecita de jardinero! ¡Bueno! ¡Esperate, esperate! Quiro se va, Eli Quiro se va, Eli No se va, Ale Dice Loni ¿Te gusta One Piece? Hombre, yo lo veía Cuando lo usaba en Telecinco Pero... Uff Dos P Tenemos esos capítulos Y no está en español ¿Cómo cambia el juego Con comunidad? Hombre, pues claro que sí Fíjate la que tenemos Que informar, mira Todo gente Gente inteligente, ¿eh? Haciendo cosas De gente inteligente A veces me va a ir Del pulpo Y... Ahí, ahí Dándole la bienvenida A un nuevo compañero Vamos a celebrar Festejar este día ¿Vale? Que es nuestro cumpleaños Porque ya hemos quitado Una semanita ¡Vivos todos! Así que vamos a celebrar, ¿no? Con un trocito de tarta Venga Porque sean muchos más ¡Vamos! ¡Vamos, Tartita! ¡Vamos, vamos! ¡Yii! ¡Bravo! A ver si podemos vivir muchos más Es que la... Y ahora... Y ahora vamos a bailar ¡Hombre, claro! Ahora toca baile Venga Escuchadme No me hagáis lo de todos los días De desnudarse y bailar, ¿eh? Sí, sí, no No, en esas cosas Ya nos conocemos, ¿eh? Yo tengo que mostrar Misotador Buena Ya estamos en familia Ya nos conocemos Hasta los lunares Mira, misotador Buena, tío Bueno... Yo tengo pelito en el peso, ¿eh? Soy todo un macho Ven A ver qué baile te hago ¡Venga, mira, mira! ¡Toma, ahí, va! ¡Uuuu! ¡Jijiji! Muy bien, chavales ¡Dime, dime! Mira qué escote tengo ahí ¡Jajaja! O sea, pero... Pero menudo... No se irán en el sujetador, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Está más plano que una tabla Gracias por aceptarme en la comunidad, chavales Estamos todos bienvenidos El que quiera jugar Pues solamente tiene que ser Conectarse y ya está Venga, vamos a cerrar, ¿vale? Hasta mañana Cerramos el... ¡Chao! Hasta mañana, chicos Hasta mañana Lito, hasta mañana Pásenla en dos Y bueno, es que no es tener Discord Que se meta, ¿eh? Que ahí... Que están todos Más o menos nos organizamos Hasta luego Nos vemos, chicos Chao